A la vanguardia de la inteligencia artificial desde Parquesoft Pasto, se busca incentivar a la comunidad a conocer sobre estas nuevas herramientas tecnológicas y cómo darles un uso efectivo a las necesidades. A través de una serie de podcasts, los interesados pueden conocer sobre la IA. Un espacio de un podcast ADN Digital, donde vamos a hablar de diferentes temáticas para diferentes públicos. Tenemos desde los emprendedores hasta diferentes ciencias del conocimiento donde queremos apropiar estos conceptos que están un poquito en auge en nuestra sociedad en el momento y por supuesto que sean vistos desde una manera más amena, desde un concepto un poco más claro y no tan técnico. El proyecto va dirigido a toda clase de perfiles, sin importar si es profesional o no, si se es gran conocedor de tecnologías o pocos se utilizan. La idea es llegar a todo público para que aprendan sobre sus ventajas. Realmente la inteligencia artificial en este momento está muy estigmatizada, se la ve como que va a reemplazar, digamos como oficios, va a reemplazar tareas, pero realmente si lo vemos desde otra perspectiva, la inteligencia artificial es una gran herramienta que lo que nos va a apoyar o lo que nos puede ayudar es a mejorar los procesos que llevamos a diario y no convertirse como en ese rival, sino convertirse en una gran ayuda. A través de la página oficial y redes sociales de Parques Softpast, toda la comunidad interesada puede conocer más sobre la inteligencia artificial. Gracias. 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 Gracias.